¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bueno, 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 sorpresa de las buenas, de las buenas. Nicole, no te puedes imaginar la sorpresa que hoy te tengo. ¿El qué? Venga, piensa, del 1 al 5, piensa largo. 1, 2, 3, 4, 5, ya. ¿Nada? Piensa largo. ¿Algo que tú tienes muchas ganas de tener? Una maquillaje. ¿Eso ya tienes? Otra cosa, venga, rápido. Hacerme las uñas. No, tampoco. ¿Tú piensa algo que tú siempre, siempre, siempre has tenido muchísimas ganas de tener? ¿Ya has tenido? Bueno, has tenido indirectamente, pero no directamente. Es decir, por terceros. Es decir, tienes por terceros, pero tú no tienes ninguna. Ni has tenido, bueno, sí, miento, sí. Cuando muy pequeñita, bueno, sí, sí has tenido. Se puede considerar, sí, has tenido. Has tenido ya. Y cuando más chica, también has tenido varias. ¿He tenido? ¿Ropa? No, hombre, ropa has tenido y tienes. Venga, piensa. ¿La ropa o la ropa? No, no es ropa. Venga, no es ropa. ¿Una cámara? ¿Una cámara? No, tampoco. ¿Para mí? No, tampoco. ¿De eso de hace poco? No. Yo quiero eso. No, pues tampoco. ¿Por la ropa? ¿Qué no? ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? Algo tienecito, mi amorcito. No, tampoco un peluche. ¿Tiernecito? Ya. ¿Qué? No sé. ¿Una armada? No, armada tiene y nueva además. Bueno, pues tengo algo, tengo algo que te va a gustar un montón. Y cuando digo un montón, es un montón. Pero yo creo que no la vas a poder de momento tocar. ¿Por qué? ¿Vamos a hacer una cosa? Mira, a ver. No, no, todavía no va a... Vale. Vale, la puedes tocar, pero de una manera diferente a la que tú te gustaría tocarla. ¿Vale? Luego te voy a decir el motivo por qué. Vengamos a una cosa. Cierra los ojos, ¿vale? Que te los voy a poner ahí, pero tú no los abras. Incluso cuando te quites las manos, tampoco. Tú permaneces con los ojos cerrados. ¿Vale, Nicole? Bueno. ¿Joder? ¿Qué? ¿Que te pica el ojito? Ya. ¿Ya? Venga, no te quites la mano, ¿vale? Que voy para allá. O sea, que voy yendo, que voy yendo, que voy yendo. No te abro los ojos para nada. ¿Eh? Para nada, para nada, para nada. Venga, te lo pongo aquí. Ahí. Hagolo un poquillo, sí, porque creo que hay que limpiarlo. Claro, yo te lo regalo con todas sus consecuencias. Ya puedes, sin abrir los ojos, puedes tocarlo. ¡Una jaula! ¿Un pájaro? Toca un poquito mejor. ¿Un pájaro? Toca un poquito mejor. Sí, no es una jaula. No, es una jaula, ¿no? No abra los ojos, ¿eh? No vale. No se ven los ojos, mía. Venga. ¿Qué idea te da de que pueda ser? Un pájaro. No, Nicol, no es un pájaro. ¿Otra cosa que no sea un pájaro? ¡Un conejito! ¡Un conejito, mamá! ¡Un conejito! No. Que sí, que es una jaula, mamá. ¡Un haste! ¡Ah, claro, un haste! Un haste, eso. De aquí la rueda dentro, ¿a qué sí? No, Nicol, no es. Venga, a la de tres, ¿vale? Vas a abrir el ojito. ¡Ay, qué animales no más! Bueno, espérate. A la de tres abre el ojo. Una, dos y tres, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué está guardado? ¿Una tortuga de piedra? ¿Una tortuga de piedra? Ah, no, esa es la tortuga de Carcio, que está ahí. Ahí, ahí ve, está la tortuga de Carcio. ¿Qué es lo que será? Es que está escondidita. Pero te digo ya, muerde. ¿Muerde? ¿Qué es? Míralo, búscalo por ahí. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ábrelo. ¡Torotuga! ¡Ahora aquí, ahora aquí! No me lo puedo creer. ¿Lo cobo? Te digo desde ya que muerde, que tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo es? Bueno, pero... ¿Es un bebé? Sí, era tú. ¿Es un bebé? ¡Ah, qué chulo! ¿Pero cómo lo cobo? ¿Estoy metido? Mira, pon aquí lo que es la isla en amarillo. Lo amarillo, ponlo aquí. Estira para arriba y sale. ¡Ay, ponla aquí! Tienes que cambiarle la agüita. ¡Ay, mira! ¡Qué chiquitita! ¿Muerde de verdad eso? Sí, que muerde. Ya te digo que sí muerde. Ah, que se me hace bien. Sí, cógela, ten mucho cuidado. Venga. ¡Y ahora cómo me muerdo mamá! Ponla ahí, que la vean. Ponla aquí. ¡Ay, qué chiquitita! Mirad, foca. Voy, voy, voy. Mamá, espérate, que se me va a morder. Muerde, muerde. Ten cuidado que muerde y bien. Mira. ¡Ay, qué chiquitita! Voy a enfocarla. ¡Ay, qué mola! ¡Hala! ¡Qué mola! ¡Mira, qué cosa más pequeñita! ¡Mira! ¡Mamá! ¡Qué chica! Es un bebé, Nicole. Ya, ya se ve. No quiere poner de delante su cara. Mira, 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 mira. ¡Mira cómo corre! ¡Toma ya para allá, tortuguita! ¡Hay que ponerle nombre! Claro, tiene que ponerle nombre. Ahora mira, vamos a subir una foto, o no sé algo, en Instagram mío, de Nicole y su mundo. Y nos ponéis unos cuantos nombres en los comentarios. A ver, a ver. ¿Cómo se puede llamar? Mira, el curso más. A ver, se queda un poco quieto. Corre un montón. Mira, se queda un pie de sitio. El caparazón es súper bonito. Hombre, la verdad, ahora mismo si te muerde, no creo que dura mucho. Hombre, da unos moldiquitos. Da unos moldiquitos que no veas. ¿Eh? Hombre, no, 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 no. Hasta que es la costumbre, ¿eh? Viene también con su comidita. ¿Vale, Nicole? Te la voy a enseñar, espera. Mira, ¿ves? Viene con lo que es la comida y viene también con camarones. ¿Qué te hiciste esto? Esto se le da tres veces por semana y esto tres veces al día. Ay, me hace cosquilla. Qué bonita es. Se me tiran las patitas por dentro. A ver cómo nada. Vamos al agua. Hay que cambiársela ya. Ay, mira. Hay que cambiársela, ¿eh? Sí, sí, es que... Ella la ha tenido todo el día allí en el piso, entonces hay que cambiarla. Pero te toca a ti. Tú te tienes que hacer responsable de ella. Qué chulo. ¿Te gusta, cariño? ¿Sí? ¿Le vamos a comer? Bueno, ahora cuando le cambiamos el agua. Vale. Le cambiamos el agua y la ponemos limpita. Es súper hermosa. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Tú no querías tener una mascota? Sí. Pues ya la tienes. Eso por eso te he dicho que tú tenías. Que tú cuando es chica has tenido patitos. He tenido pescaí, pececitos. Dos patos. He tenido peces. Dos de chica y dos de grande. Claro. De ahora, ¿no? Claro, lo he tenido. Y ahora mismo también las perritas. Claro, y eso por eso te digo yo que tú directamente no tienes. Pero es verdad que tenemos dos perritas porque... Y también he tenido un pajarito, ¿eh? Sí, porque Vanessa sale mucho y tiene dos perritas y nosotros nos quedamos siempre con ella. ¿Qué es lo que pasa? Que Nicole es alérgica a los... A los gatos. A los gatos. Y Ariel tiene gatos, pero a Ariel le han dado en la farmacia un producto que si se le echa... Claro. Pues alivia bastante. Claro, como Nicole no tiene que vivir allí, que la que vive es Ariel, un ratito que esté, un día, pues lo pueden soportar. Yo creo que no soy de las que me pongo así tan malas. Hombre, no, tan malas no. Solamente me pica los ojos. Sí, pero es verdad que... O una alergia normal corriente. Le da alergia, le da alergia. Entonces, pues gatitos no puede tener. Una parte nada es que me gustan un montón los gatos, pero para tenerlos no. A ella le gustan los perritos, ¿verdad? Sí. Los gatos lo único que tiene es eso, que es que le produce alergia y entonces pues... Pero son súper monos, de bebé. Ay, qué bonito. Los gatitos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a limpiar la pecerita, ¿no? Y vamos a esperar que los amigos pues te... Te digan algo. Espera, que sé. Que te enfoque. Ay, que se va. Que se va. Que te digan algo. Oye, he cogido mucho cariño ya. Ya has cogido cariño, ¿verdad? Yo sabía que te iba a gustar muchísimo, Nicole. Si es que es una monada. Ay, miradme. Bueno, venga, ya está limpito el cacharrito. Venga, que la quiere enseñar tú de cerca, ¿no? Cogela la manita. ¡Ay! Bueno, déjalo. ¿La la coja? Sí. Venga. Me voy a aguantar. Ya te he dicho que es que muerde. Ten cuidado, ponle la manita así. No, no, pero no la tiene muerda. A ver si podemos enfocarla. Acércalo lo más que pueda. Ahí. Voy a intentar enfocarla. No, no me enfoca, Nicole. Espérate. Bueno, no podemos enfocarla, chicos. No sabremos el problema. Bueno, es súper chica. Ah, luego ahí. Ahí sí, ahí se me la de enfocarla, ¿ves? Bueno, pues venga, vamos a ponerle... Ahora la tienes que coger. Le hemos puesto el calcio. El calcio de esa tortuguita. El calcio. Venga, toma, échale, échale. El agua tiene que estar... Nosotros la dejamos... Bueno, esta lleva un día entero, pero si la dejáis un par de días, mucho mejor. No, no se puede usar agua del grifo. Pero cobre la tortuga. No le pasa nada. O sea, lo que es que vea como que se va... No, no sé, hay que dejarle un par de días. Venga. Hay que dejarle un par de días. Vea, tu la tortuga va a frotar. Venga, échale un poquito, échale. Y ese agua ya lleva dos días que se ha cogido del grifo. Venga, más tiene que llenar lo que hace por la mitad, Nicole. Agüita limpia para la tortuguita. Para que pueda nadar. Ahí. Ahí, ya está. Ahora ponle sí. Yo creo sí, espérate, ponle la isla y ahora lo vemos cuando le pongas la isla. No. Ahí va. Voy a poner la isla. Ah, mira. Mira, así, cariño. Así. Así, sí. Ahí. Estupendo. Y ahora le vas a echar... Ah, mira, la voy a poner aquí, mira. Ten cuidado. Te voy a dar otro mordisquillo. Ahí. Mira tú que se me tira. ¡Uy! ¿En serio? ¡Uy! De cabeza que retiro. ¡Qué bueno! Venga, hay que le echar. Ahora, los camarones, no, estos son dos veces por semana. Así que echarle dos o tres granitos de comidita. Mirad. Son bolitas. Hay que echarlas. Me han dicho que tres o cuatro, pero el que sabe mucho de tortugas es tu hermano. Le encantan las tortugas. Sin que ya te pondrá el día con las tortugas. Le hecha tres. Él te pondrá el día ya con las tortugas porque, según él, las tortugas invernas y todo, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ya te lo explicará todo. Ya te lo explicará todo. Ay. Bueno, pues su tapadera. Y ya está, ¿no, Nicol? Nos vamos a despedir los amiguitos que yo espero que les hayan gustas las sorpresas. Tú te has llevado una buena sorpresa, ¿verdad? Sí. Yo creo que se le podría echar un poquito más de agua a Nicol. ¿No? Sí, un poquito más para que pueda nadar. ¿A las tortugas le gustan nadar? Venga, toma, cariño. ¿A las tortugas le gustan nadar? Pero no tanto. Ya, pero bueno. Ya, sí, pero un poquito más que puede nadar ella, la amiginina. Bueno, venga, pues ya está. Pues nada. Le vamos a dar un besazo súper grande. ¿A esos amiguitos? Mira, esos se ponen aquí. Ay. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te ha gustado tu mascota, Nicol? Infinito. Ya sabéis, hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues. Ay, me ha encantado. Di, 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 adiós tortuguitas. Di, un beso, mi fuerte, mi grande. Ay, si se pongo la comida. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Os quiero. Espera, espera, espera. ¿Qué más, eh? Ten cuidado, te voy a morder, eh. Y nos vemos en el próximo. Uh, que tiene la boca abierta. ¿Eh? Ay, como que me morde. Adiós, amiguitos. Adiós.